Ambos equipos jugaron muy bien en la primera mitad. La segunda será muy tensa. Ambos equipos jugaron muy bien en la primera mitad. La segunda será muy tensa. La segunda mitad comienza. Pase corto. La pelota salió de los límites. Disparo. La pelota salió de la línea. Saque de mitad. La pelota salió de los límites. Pasan el balón a su compañero. ¡Qué gran oportunidad! ¡Increíble disparo! ¡Saque de meta! ¡Hermoso pase largo! Pase corto ¡Gol! 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 Este gol de verdad animó a los jugadores. ¡Gol! 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 Pase corto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pase corto! ¡Pase corto! ¡Hermoso pase largo! ¡Pase corto! ¡Pase corto! ¡Pase corto! ¡Pase corto! ¡Pase corto! La comparación en el marcado es una pena por el equipo. ¡Suscríbete al canal!